Esta otra semana comenzó... Comienza a salir la cosecha de primera, de frijoles, maíz, pipián, tomate y otros rubros, con buenos resultados. Tan solo para citar este ejemplo, en la comunidad de San Isidro Libertador de Managua, comienzan a levantar las primeras manzanas de frijol nuevo y maíz, con altos niveles de productividad. Sí, ya estamos en la primera semana de cosecha ya, ya hemos cosechado, y lo que nos falta, pues nos resta la mayor parte, hemos cosechado tal vez un 10% de toda la producción que tenemos, y te expliqué, ¿verdad?, de la canícula, de que ya está saliendo y ahorita nos viene a chocar eso, y tenemos que aligerarnos prácticamente para poder levantar todo el fruto. Este internutritivo. Sembramos bastante lo que es los granos, los granos que son esenciales, como el frijol, ocho, ocho, nueve manzanas de frijoles, como dos manzanas de maíz, y ahí pipián, ayote, tomate, chiltomo. La salida de la cosecha de primera genera empleo. Ya el tierno ya se sacó, ahora estamos sacando el sazón. ¿Eso es para después volver a sembrar? Sí, con esta, te lo puedes sacar y sacas el mismo. Te arroca frijoles, así, le ando frijoles, limpi el tomate, limpi el pipián, así. ¿Ya has cortado bastantes pipián? Sí, varios, varios, como unas 20 veces. ¿Cómo estuvo ahí el ciclo de primera? Estuvo bonito. De 10 libras le saqué cuatro quintales y un mate. Aunque se registró un invierno tardío, esto no causó afectaciones. Después del corte de frijol, se va al proceso de aporreo para ponerlos a la venta. Depende, como la cuide y como la trate, anda desde 10 quintales. Cuando no cultivas y cuando cultivas, 28, 30 quintales por manzana de frijol. De maíz anda de 50, 80, hasta 100 quintales por manzana de maíz. Como una forma de fortalecer la economía de todos, desde esta finca se ubica el producto en distintas ferias, como esta ubicada frente a la estación 5 de policía. Yo hago bolsitas de 2 libras, de 3 libras, 4 libras, 5 libras, a como me pide el cliente. Y la libra la estamos dando a 35 córdobas y es un frijol recién aporreado. No va a ir a pagar algo de que no le va a servir. Aquí estoy frente a la policía y ofreciéndole pues, suavecito. Eso no le va a dilatar ni 40 minutos en la cocina. Con el fin de la canícula, los productores comienzan a levantar su cosecha para después preparar también la siembra de postrera. Camilo Calero, lo que se vive.